¿Qué nos puede decir de su experiencia con los productos de Winalight? Pues mira, para mí tuve una experiencia muy, muy palpable, porque a mí hace desde 20 años quieren operarme de la columna. Y hace tres años, siempre me he opuesto que me operen. Hace tres años que conocí a la doctora Alicia, yo tenía programada mi cirugía para un mes después. Y ella me vio que yo no podía mover mi pierna del lado derecho, por las fracturas, tengo dos vértebras fracturadas. Y me empezó a dar masaje con la piedra. Y no habían pasado más de 10 minutos, y sentí el calor que me iba bajando de la cadera hacia la punta de mi pie, de los dedos. Y inmediatamente se me desentumió la pierna y empecé a caminar. Y pues yo le descolgué su piedra que ella traía en el cuello, ¿verdad? Y me quedé con ella. Entonces, es de veras un testimonio fehaciente y verídico que sí sirve la piedra. El doctor que me vio, que me checó, me hizo mis exámenes y me dijo que él decía en ese momento que no era necesaria todavía la cirugía. Porque mis vértebras, a pesar de que están en una posición riesgosa, no es ningún peligro inminente para mí. Y es a base de masajes de la piel. Y ahora, con las ventosas, pues la doctora Alicia me ha reforzado bastante los músculos de mi columna. Y eso me ha permitido tener una movilidad sin dolor. Gracias.